Noticiero Ciudadano Quito ya cuenta con un nuevo complejo judicial La comunidad LGBTI mantuvo un taller con el presidente de la república La reactivación de Esmeraldas y Manaví avanza gracias a la gestión de Ban Ecuador Y en lo internacional fallece la esposa del expresidente de Brasil, Lula da Silva Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano Qué gusto volvernos a reencontrar, revisamos de inmediato los hechos que hacen noticia en el Ecuador y el mundo La justicia en nuestro país tiene un nuevo rostro Esta mañana el presidente Rafael Correa inauguró el nuevo complejo judicial al norte de Quito El nuevo complejo judicial al norte de Quito fue inaugurado Esta flamante infraestructura tuvo una inversión de 65 millones de dólares Y se considera como la obra en justicia más importante levantada en la capital en los últimos 40 años La edificación consta de 50 mil metros cuadrados Y concentra varios servicios de justicia en un solo lugar para beneficio de toda la ciudadanía Ahora asistimos a la inauguración de este gran complejo Que no sólo constituye un edificio moderno que alberga a 790 funcionarios De esos 134 son jueces y que cuenta con 66 salas de audiencias Sino que fundamentalmente implica una concentración de judicaturas y de servicios judiciales en Quito Y en la provincia de Pichincha nunca antes visto en la historia De esta manera los colegas abogados en libre ejercicio profesional Nunca más tendrán que peregrinar de un lado a otro Muchas veces sin saber en dónde están ubicadas las distintas judicaturas En el acto inaugural Bonifaz Meneses, representante de la justicia del Perú Entregó una placa de reconocimiento a Gustavo Yalc Por los grandes pasos de la función judicial en el Ecuador Siempre soñamos para los habitantes de nuestro país Una justicia oportuna, diligente, gratuita, en vida Con la acción de jueces y juezas que hagan gala de su probidad Con fiscales que ejercen la acción pública en nombre de la ciudadanía Dirigiendo con eficacia la investigación preprocesal y procesal penal En esta nueva infraestructura trabajan en total 144 jueces Y se atienden casos penales, familiares, mediación, entre otras dependencias Sin esa justicia no solo no habrá desarrollo Volveremos a la barbarie Deben ser políticas de Estado Seguir apoyando a nuestro sistema de justicia compañeros En la unidad civil se realizan los trámites con el Código Orgánico General de Procesos Los tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario La unidad judicial de trabajo Y la dirección provincial de Pichincha El principal objetivo de esta obra Es concentrar en un solo lugar Una serie de servicios que estaban dispersos en la capital Con el fin de brindar una mejor atención a los usuarios Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Y esta ha sido una mañana de buenas noticias para el país El gobierno de la Revolución Ciudadana continúa entregando obras Esta vez el presidente Rafael Correa participó de la inauguración simultánea De 11 centros médicos del Seguro Social Campesino Ahora inauguramos los centros médicos de Manzano, Guairanqui En la provincia de Imbaura De Pakistancia y Chavez Pamba en Pichincha De Lupaxi Grande y Galtelaime en Chimborazo El Seibo en Manaví Pambilar de Calope en Los Ríos Guairapungo en Cañar Torata, Milagro II y Morales en El Oro Todos ellos más amplios, mejor equipados Con mayor tecnología y todos interconectados con internet Lo que va a permitir la interconexión con el resto de hospitales Que hoy por hoy todos ustedes saben que el IES está construyendo Son 700 millones de dólares los que estamos invirtiendo tan solo en los últimos dos años Nunca se ha hecho tanto en tan corto tiempo De ustedes compañeros, de ustedes depende Que estos centros que ahora estamos construyendo Se sigan construyendo a nivel nacional La decisión está en sus manos compañeros Esa es la gran lucha como país La salud primerito como derecho fundamental del ser humano No como mercancía No como era antes Que el que podía pagarse una clínica se atendía mejor que en Washington Y el que no, en Houston Y el que no podía pagarse se moría en las puertas de los hospitales Porque en emergencia tenían que llevar hasta el hilo para que los cosieran Prohibido olvidar Todos tenemos igualdad de derechos Todos tenemos dignidad de personas, de seres humanos Todos debemos gozar de una seguridad social adecuada Digna, tanto en atención de salud Cuanto en jubilación una vez pasada nuestra vida Etapa productiva de la vida Aquí está la mejor respuesta Nuevamente quedaron como murmuradores Como mentirosos compañeros El seguro social campesino está más fuerte que nunca No solo que no va a desaparecer Sino que está creciendo Es mandato constitucional Nadie mejor que ustedes puede comparar lo que tenían antes Y lo que tienen hoy Momentos de detención Se vive en Morona, Santiago Por la incursión de un grupo ilegal Que hace pocos días secuestró a dos militares Desde hace un mes y medio Rige el estado de excepción en Morona, Santiago Debido al tenso panorama de esa localidad Pues un grupo de personas pertenecientes a la comunidad Schwab Han levantado protestas violentas que ponen en riesgo la seguridad ciudadana Así lo comenta este ciudadano Quien además de ser policía municipal Opera en la radio HF del municipio de Taisha Él fue agredido físicamente por los manifestantes Provocándole lesiones en el cuerpo Antes de la institución pública del municipio Pusieron ahí, instalaron Cogieron micrófono Empezaron a hablar Viva el parro, como están Empezaron a decirme que yo, Domingo Chiqui No estoy mandando mensaje a las comunidades A Chuar Que vengan armados Que vengan con lanza Que vengan con machete Con palo Para que puedan acompañarle En las manifestaciones que ellos hacían Asimismo, Filomena Samaraín Profesora de la Escuela José Joaquín de Olmedo de San Juan Bosco Comenta que las clases han tenido que ser suspendidas en la institución Para así precautelar la integridad de los niños Y de los padres de familia Desde que empezó el conflicto Hasta la fecha del 19 Se cumplió un mes de abandono de las clases Por la gente de Chuar Que se tomaron la parroquia Pues ellos hicieron lo que quisieron Saquearon todita las cosas Del plantel educativo Y asimismo De las viviendas De los padres de familia Las agresiones de este grupo ilegal En Morona, Santiago Han dejado como saldo La muerte de un policía La lesión crítica de otro Las heridas con arma de fuego A siete personas El ataque a un helicóptero Y el reciente secuestro De dos oficiales militares Quienes ya fueron liberados Carolina Díaz Noticiero Ciudadano En otro ámbito La comunidad LGBTI Reconoce avances de derechos En esta última década En el país Esto durante el taller Que mantuvieron Con el presidente De la República Rafael Correa Los representantes de las organizaciones LGBTI Mantuvieron la sexta reunión de trabajo Con el presidente Rafael Correa En el Palacio de Carondelet Con el propósito De analizar los avances En cuanto a políticas de inclusión De este sector del país En temas como salud Educación Trabajo Y justicia Dayan Rodríguez Presidenta de la Federación Ecuatoriana De Organizaciones LGBTI Precisó que se han dado Pasos significativos Como el reconocimiento Del género En la cédula de identidad Desde el 2013 Empezamos a reunirnos Con el señor presidente Rafael Correa Y a partir de eso Empezamos a avanzar En políticas públicas En temas Los 104 centros inclusivos El tema de los asesinatos Que se han despejado De la población LGBTI La unión de hechos homosexual El género en la cédula La queja legal Que presentamos Ante los medios de comunicación Por programas Que hacían apología De la discriminación Hay un sinnúmero De procesos Que hemos llevado Con el ejecutivo Y hay que reconocer Que hemos avanzado Ha habido la apertura política Y nosotros Nos sentimos orgullosos Nosotros nos sentimos También parte De la década ganada Esta cita reunió A los colectivos De 76 organizaciones La ministra coordinadora De desarrollo social Gabriela Rosero Destacó que los campos De los que más avances Se han registrado Están relacionados Con la educación Y la salud Por parte del Ministerio De Salud Pública Tenemos 228 establecimientos De salud Que están certificados Como centros inclusivos ¿Qué significa eso? Que los profesionales De salud Y servidores Están capacitados Para atender Las diferentes especificidades Que tienen las poblaciones LGBTI El programa de educación Extraordinario Para mayores De 30 años Los cuales han sido Claves para la escolarización Otro de los avances Para este sector En el país Es la sanción Al despido Por orientación sexual Contemplado en la ley De justicia laboral Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Momento para hacer Nuestra primera pausa Pero cuando regresemos Le contaremos Que a través De los créditos Que entrega Bani Ecuador Se reactiva Esmeralda Semana B Inicio de espacio Promocional La campaña electoral Ha insertido Un ingrediente peligroso Y perverso Convertir a las redes sociales En cloacas Para desatar Una detestable campaña De unos Contra otros En muchos casos Las víctimas De este Feminicidio Cibernético No tienen nada Que ver Con el proceso Electoral Se ha hecho Pública La información De uno de ellos Que están vinculando Al candidato Andrés Páez La conducta Política De este señor Tiene suficientes Argumentos Para demostrar Su ninguna Lealtad A las causas Políticas Que él Promueve Es un típico Fenómeno De aquellos Que siembran Vientos Y cosechan Tempestades Cuando militamos Juntos En la IDE Mantuvimos Una concurrente Identificación En muchos Aspectos De la vida Partidista Abandonó En forma Torcida Su posición Política Pues sencillamente Abandonó Todo rastro De ideología Doy fe De que En lo personal No conozco Nada en su contra De tumbo En tumbo Dejó de ser Ideológicamente Lo que proclamaba Y se pasó A la extrema Derecha Opino Que eso Es suficiente Para argumentar Las críticas A su trayectoria Y demostrar Que no tiene Condiciones Para aspirar A la segunda Magistratura Lo otro Es una miseria Humana Que debe Condenarse Lo piensa Así Cachito Vera Fin de espacio Promocional Gracias por Continuar Con nosotros Más de 100 Millones De dólares Ha entregado Bane Ecuador Para la reactivación De Esmeralda Simanave Niña Eulalia Palacios Comerciante De comida Es una más De los miles De emprendedores Que se han beneficiado De los créditos Por parte De Bane Ecuador A través De la línea Contigo Ecuador Para las personas Afectadas Por el terremoto Del pasado 16 de abril El gobierno Si está ayudando Y ha ayudado Eso lo reconocemos Muchísimo Porque yo soy una De las que me ha apoyado Bane Ecuador Ha cumplido Lo que prometió Está ayudando A las personas Que no tenemos Recursos Y facilidad Porque antes Uno llegaba No Le daban mucha vuelta Y todo Yo por eso No había hecho Pero Que sigan con el proyecto Que van a ser bendecidos Hasta el momento Bane Ecuador Ha desembolsado Más de 100 millones De dólares En beneficio De 14.700 familias Esmeraldeñas Y manavitas Apoyo que se ha constituido En una oportunidad Para varios emprendedores Este es el caso De Ramón Reinaldo Rath Quien es productor De cacao Esto Es Hacienda Timbre Tenemos posesión De dos organizaciones Que es la asociación 21 de febrero Donde estamos ahorita Y la cooperativa Nuevo Timbre El crédito Para incrementar La siembra de cacao Otro para incrementar En la cuestión De cría De porcino Otro para decir Desarrollar En algunas áreas De producción Hortalizas La entidad Ha otorgado 78,91 millones De dólares A 12.139 familias Productoras En Manavit Víctor Ávila Propietario De un restaurante En Chone Resalta El nuevo enfoque Del banco El cual demanda Que la gestión Se realice En territorio En el lugar En el que se desarrolla La actividad productiva Nos dedicamos A la gastronomía Crío de Manavita Que estamos aquí Tratando De rescatar La tradición La tradición De nuestros Ancestros Aquí estamos Trabajando También Emprendiendo Y dando Gracias a Dios A Ban Ecuador Y deseándoles También que esto Se siga desarrollando En una forma Muy general Para todos Los hermanos Manavita Que todos Emprendamos Otro de los beneficiarios Es Mauricio Chumpón Quien es parte De la asociación Agropecuaria 27 de junio La cual A través De un crédito De 81 mil dólares Lograron establecer Un centro De acopio De maíz Nos ha beneficiado Bastante En lo que es Para la comercialización De maíz La vez que ayudamos A los socios Con sus productos A comprarlos Sin el Sin el intermediario Como se dice También estamos ayudando A lo que es gente De afuera De otras parroquias De otras comunidades El objetivo De esta línea De crédito Es reactivar Las unidades productivas De los afectados Con montos De hasta 20 mil dólares A 10 años plazo Estos créditos Se entregan En 5 días Y tienen como destino Propiciar actividades De comercio Pecuarias Agrícolas Pesquero Artesanal Y de servicios Caterina Morejón Noticiero Ciudadano Con el fin De garantizar El derecho A votar De todos los ciudadanos Las federaciones De Y para las personas Con discapacidad El CONADIS Y el CNE Inician la campaña Tiene derecho A votar La campaña Denominada Tienen derecho A votar Se ha ejecutado Desde hace 12 años En todos los procesos Electorales del país Con el objetivo De fomentar La participación Democrática De las personas Con discapacidad Incrementando Su participación Activa En el ejercicio Del sufragio Con un ausentismo Cada vez menor Para este proceso Electoral Del 19 de febrero Las personas Con discapacidad Empadronadas Suman Las 345.467 De las cuales Un 43,97% Son hombres Y 56,02% Son mujeres Parte de esta campaña Es brindar facilidades En la movilidad Para ello Se abrirán inscripciones Para las personas Con discapacidad Voluntarios Y vehículos voluntarios Y se realizarán Solo en la ciudad De Quito A través del Call Center De la Federación Nacional de Ecuadorianos Con discapacidad Física Fenedif Al número De teléfono 02395 7041 Pedotaxis Trasladará Gratuitamente A las personas Con discapacidad Desde sus viviendas Hasta los recintos Electorales Para luego del sufragio Llevarlos A sus domicilios En provincia Tanto las personas Con discapacidad Como las cooperativas De taxis Y los ciudadanos Voluntarios Que deseen sumarse A esta iniciativa Nacional Que promueve La campaña Tienen derecho A votar Deberán registrarse En las oficinas Del CONADIS De cada provincia De forma personal O por teléfono Los registros A nivel nacional Se realizarán Hasta el jueves 14 de febrero Carolina Díaz Noticiero Ciudadano Más noticias La mañana De este miércoles 1 de febrero El ministro De ambiente Walter García Recorrió El área nacional De recreación Isla Santay E Isla El Gallo Con el fin De constatar Los avances De las obras De infraestructura Que se realizan En beneficio De los habitantes De la zona Y de los turistas Como es el mejoramiento De 120 metros De caminera Que sirve De acceso A la ecualdía En donde residen 67 familias Y por la que Transitan cada mes Entre 30 mil Y 35 mil Visitantes Además Se realizan Trabajos De mantenimiento De los paneles Solares Que están instalados En las cabañas De hospedaje Espacio que fue Construido Por los turistas Como una alternativa Para pernoctar Cerca de la naturaleza El ecosistema Humedal Que alberga La isla Santay Fue declarado Como sitio Ramsar Por su importancia Ecológica En los últimos años Se convirtió En un punto turístico De amplia acogida Debido a las obras Implementadas Por el gobierno Nacional La isla Santay Pertenece Al cantón Durán Está ubicada En el río Guayas A 800 metros De Guayaquil Momento De hacer En nuestra Pausa Para cuando Regresemos Estaremos Revisando La información Internacional Con esto Volvemos Inicio De espacio Promocional Deربo De De ... ... ... Gracias por ver el video. 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 La esposa del expresidente brasileño, Luis Inacio Lula da Silva, fue declarada el jueves en la mañana en estado de muerte cerebral. Marisa Leticia Rocco había sido internada en Sao Paulo después de que sufriera un derrame el pasado 24 de enero, hasta que le fue identificada una ausencia de flujo cerebral. Sus órganos serán donados bajo autorización de la familia. En el Congreso, los diputados rindieron un minuto de silencio para recordar a la ex primera dama de 66 años. Hija de inmigrantes italianos, Marisa Leticia conoció a Lula cuando era dirigente de los Metalúrgicos Paulistas y se casaron en 1974. Desde entonces, acompañó en las sombras a su esposo en la lucha contra la dictadura, las huelgas de los años 70 y 80, la creación del Partido de los Trabajadores y sus dos mandatos. Bien, hace poco, más de media hora, el presidente de la República, Rafael Correa, a través de su cuenta en Twitter, escribió nuestro cariño y abrazo solidario a ese inmenso latinoamericano Lula da Silva por el fallecimiento de su querida esposa. Gracias por su sintonía.